bueno esa carretera en primer lugar no fue hecha como mandaba porque esa carretera no le hicieron contener no le hicieron desagüe y usted pasa por ahí usted ve las condiciones que no sirve totalmente dañada totalmente dañada esa incluso de la carretera quedó tan mala que el presidente pasó y no la inauguró de tan mal hecha que le hicieron entonces el ingeniero que hizo la carretera se robó el dinero se robó el dinero bueno nosotros exigimos que por lo menos en el presupuesto en enero del gobierno meter a meter en la tumba a ver si no la repara porque los vehículos se están destruyendo hay demasiado hoyo nosotros somos 23 23 23 miembros aparte de la ruta de moca salcedo los vehículos sufre por esa situación claro que sí claro que están deteriorando eso cada rato una goma porque cuando llueve los hoyos no se ven usted no sabe ni dónde están se te pierden de la vista bueno como está la carretera si si no le hacen nada soy padre a ver si le hacen algo porque esa carretera desde que la hicieron no sirvió ella porque antes de inaugurar ella le estaban tapando hoy imagínese usted es como una obra que va a quedar bien así la carretera de la laguna si no se dispone en la regla van a tener que tener que se juega porque era la carretera laguna cada vez cada gente hay un hoyo ya tú sabes que fácilmente se puede matar la laguna está que es agua dichoso es esta gente que tienen agua buena pena que sea en la laguna porque hay poca gente que cuando caen un hoyo en los motores lo único que sufre la columna no